A las 6 de la tarde del martes 22 de septiembre hasta las 6 de la mañana del miércoles 23 de septiembre del año en curso rogamos a la ciudadanía su comprensión, su paciencia y su colaboración con esta medida que se toma con el único propósito de proteger la tranquilidad, la vida y los bienes de las personas Presidencia de la República Repetimos, la Presidencia de la República al pueblo hondureño comunica que para garantizar la paz y el orden en todo el territorio nacional ha decidido establecer el toque de queda en toda la geografía hondureña desde las 6 de la tarde del martes 22 de septiembre hasta las 6 de la mañana del miércoles 23 de septiembre del año en curso rogamos a la ciudadanía su comprensión, su paciencia y su colaboración con esta medida que se toma con el único propósito de proteger la tranquilidad, la vida y los bienes de las personas Presidencia de la República Pueblos hondureños, muy buenas tardes La Policía Nacional comunica a la población en general que el desalojo que se llevó a cabo este día en horas de la madrugada en los alrededores de la sede de la Embajada de Brasil fue como resultado de las múltiples denuncias hechas por la ciudadanía en relación a los actos delictivos provocados por los seguidores del señor Manuel Zelaya Rosales en ese sector Según los reportes de la policía, los manifestantes que se aportaron desde ayer en la zona y aprovechando la noche procedieron a destruir casas particulares y negocios privados cometiendo todo este acto vandálico y terrorista La gente estaba celebrando la bienvenida, el presidente bailando, comiendo Esa fue una farsa de esta gente ¡Qué falsos! ¡Qué falsos! Y esta es una falsa porque no ha habido saqueos a atacar a la Policía Nacional al grado de apoderarse de una patria policial y posteriormente procedieron a incendiar ¡Qué falsos, hijos de puta! ¡Fascistas, hijos de puta! ¡Fascistas! ¡Ya han matado a tres manifestantes estos, hijos de puta! Y estaba diciendo que los manifestantes son los que han hecho ventrados ¡Por favor, fascistas! Quieren proporcionar la protección de vida a los miembros de la comitiva que conforman esa misión diplomática como también al señor Manuel Zelaya Rosales Esparza porque están planeando asesinarlo el día de hoy en la noche Eso no lo está diciendo, que lo quieren asesinar a Manuel Zelaya el día de hoy en la noche Van invadir la embajada de Brasil hoy en la noche Lo estamos denunciando Van a asesinar al presidente Zelaya Primero lo van a secuestrar, después lo van a asesinar Malestar entre el resto de la ciudadanía De igual manera Se pretende no usar los menores de edad como escudos humanos Por parte de los manifestantes La policía nacional aclara Que no se ha retortado... Pero bien que los torturan a lo menos desde ahora Y a los viejitos también Y a las mujeres Las violan Eso no lo voy a decir, ¿verdad Cerote? Gracias por tu atención, buenas tardes Farsantes A todas las radioeditoras, televisoras y compañías de cable Pueden continuar con su programación habitual Muchas gracias